Hola a todos desde Neuquén. Estamos muy contentos de poder participar de este primer festival virtual Beethoven. Muchísimas gracias a Música en Chilecito, que es una organización que conozco de cerca porque tuve la oportunidad de estar hace unos años allá y sé que hacen todas las cosas con muchísimo esfuerzo y mucho amor. Así que, un saludo. Me sumo a los saludos de Jonathan y también a los agradecimientos para la gente, los amigos de Música en Chilecito. Esperamos disfruten esta grabación que preparamos para la ocasión. Música en Chile. 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 ¡Gracias! Música 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 Música